que les traigo en exclusiva un poquito de lo que es la entrevista que los papás de Ariel pues se auto hicieron para presentar al hijo de Ariel Camacho, que en paz descanse, su nombre del niño es Tadeo les acabo de mandar una foto para que ustedes me digan se parece o no, idéntico volvió a nacer verdad, oye que impresión que impresión y para los papás de Ariel debe ser algo muy especial porque haber perdido un hijo y tener un nieto idéntico pues es como recuperarlo exacto yo pude estar con ellos el día domingo yo conocí al niño hablé con sus papás con la señora reina y con el señor reino y con sus hermanas fui aquí a Riverside porque ellos vinieron, estaban acá en Estados Unidos para traer al niño pues lo que es a Disneyland y el nene canta o algo así exactamente el niño canta está ahorita en clases de lo que es este el bajo sexto y el requinto él también este compone muchachos el libro compone ¿10 años? no, no va a cumplir va a cumplir va a cumplir apenas 10 años pero pues yo siento que eso ya uno lo trae más que más que aprenderlo ya como que uno nace con eso muchos de los de los niños él es un niño muy simpático obviamente se está acoplando a su familia porque es algo obviamente nuevo para él y pues se llevan muy bien la señora reina pues no dejaba de llorar de abrazarlo una de sus hermanas a Cintia pues tampoco dejaba de llorar dice que que ella esperaba conocer a los hijos de Ariel obviamente con Ariel este presente pero eso no no pudo ser nos contaron este si tenían alguna pues lo que es dinastía en la música si quedaba música de Ariel la mamá dice que sí que hay una libreta de puño y letra y de borrones la pudimos ver y pues ellas están ya asesorándose para ver qué pueden hacer con esta nueva música cómo sacarla también se les preguntó que el por qué decirlo ahora ellos comentan que que lo hicieron para que dejen de especular para que dejen de mentir o subir a niños que no son realmente hijos de de Ariel porque lamentablemente los papás de ese niño que tanto se viralizó que era el hijo de Ariel pues los papás no han negado nada porque ha monetizado el niño en plataformas entonces dicen que lo que quieren es que pues lo presenten y que no haya una foto mala o truqueada donde digan este es el hijo de Ariel entonces por eso dan la decisión de ellos presentarlo la mamá primero que nadie ¿no? y que no sé pues es que mira a lo mejor ellos ya lo conocían ya lo tenían en el anonimato por la propia seguridad del niño pero si ya de repente van a decir ay yo tengo un hijo yo tengo otro y van a salir veinte hijos pues no vale más que digan la verdad ya aparece la sonora dinamita al rato de verdad no el niño pues llega a la vida de ellos hace dos años que fue que que se lo que se lo presentó la mamá pero si quieren les traigo en exclusiva muchachos porque esto sale este fin de semana en el canal de YouTube que hicieron específicamente para esta esta presentación del niño que se llama Dinastía Ariel Camacho en YouTube y en todas las plataformas simultáneamente lo van a soltar para que para que vean y conozcan al niño y trae muchos proyectos los papás porque dicen que quieren que Ariel pues siga su legado y más porque el niño está interesado y le gusta este ambiente de la música pues bueno pues el lunes podemos tener todos los pormenores de lo que el día de hoy va a salir ah ya lo tiene no no yo tengo el audio que les voy a compartir hoy mismo no antes de que salga en todas las plataformas así que les voy a dar una pruebita de todo pero pueden verlo en las páginas y en las plataformas de la dinastía Ariel Camacho escuchemos y si nos da tiempo comentamos a ver queremos presentarles a nuestro nieto y porque ya ve que se han hecho especulaciones de que en el aniversario de mi hijo hubo un niño ahí tocando y dicen que él es el hijo de Ariel pero no es ay ya con prueba de ADN y todo el rollo que increíble exactamente o sea y fueron dos pruebas ella ahí lo comparte también pues platica un poco más de cómo conoció Ariel cómo la familia se entera quiénes fueron los segundos en enterarse y quién más sabe de esta noticia porque pocos allá en México no se han frecuentado no los han visto no se han topado no viven en la misma ciudad entonces aquí se vinieron a volver a ver son pocas las veces que han estado conviviendo y pues gracias a Dios la mamá del niño ha permitido que conviva con ellos se lo ha prestado aquí dentro de Estados Unidos para que pues sí para yo creo que sea menos obvio que anden aquí que en México exacto hay más seguridad en todos los aspectos y sobre todo la protección al menor Chamonix muchas gracias por esta exclusiva del día de hoy de este viernes pues bueno lo escucharon primero aquí lo verán primero en las redes de Chamonix y luego en todos lados gracias Chamonix feliz fin de semana besos Chamonix gracias igual bye bye